Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Lo amo, sí Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Lo amo, sí Oh, cuánto yo le adoro A Él yo me rindo Su nombre es Jesús Lo amo, sí Su nombre es Jesús Lo amo, sí Aleluya 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 Jesucristo, yo te amo Jesucristo, yo te adoro Jesucristo, yo te amo Jesucristo, yo te adoro Aleluya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.